Listo, ¿eh? Listo. Ahí estás. ¿Frenaste? ¿Frena? Ahí estamos. Automático. Los manos siempre, acuérdate que es 3 y 9. Ahí, ¿verdad? Ahí. Y, vamos. Bien. Entra ya. Ándale, ya que ya vuelves a empezar a acelerar. Al fondo es... Bien. Una frenada. Eso. Aquí es la frenada, ¿sí? Sí. Ahora se quise y fondo al fondo. Todo, todo, todo. Y atrás. Y otra vez todo, 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 todo. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Y frenamos. ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Frenad. Más despacio, ahora si fondo ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Bien, ¿ya verdad? Ya, parece por acá ¿Qué tal? No, increíble Está padrísimo, la verdad Bien, ahora y las dos palancas de arriba, una vez hacia ti Las de arriba, ándale Ahí estamos Primero